Hola, ¿qué hace el episodio de Kiribielgamer en otro juego? Toma saludo en medio de la partida del TNT Run Y bueno, en verdad esto es TNT Run Estamos en una partidita de TNT Tag Y bueno, vamos a ver que tal sale esta partida Que miedo me da Es decir, que he entrado y me he cambiado el nombre rápido Para intentar evitar el focus en el momento en el que puedo ocurrir Así que vamos a ver si esta partidita sale bien Que la verdad que... Que la verdad que, como ya bien dije Me gusta mucho subir este tipo de minijuegos de TNT Porque me lo paso muy bien Son grabar partiditas así rápidas, directas y graciosas y divertidas Y pues me gusta y me lo paso bien Así que estamos en una partidita que espero que os guste mucho, mucho, mucho Y a ver que tal sale Que miedo me da Miedo me da porque como siempre me pasa lo mismo La última vez ya visteis que me pasó eso de que... Ah, de que en el último momento me la pegaron Como va a pasar en breves Me la van a pegar justo en el momento en el que tal Seguramente porque soy así de guay Y me voy a joder vivo Y espero que no pase Menos mal porque si no me va a cagar en 10 Y a ver... Hola ¿Te lo pasas bien ahí? ¿Verdad, eh? Te lo pasas bien tú, eh? Puto Puto de mierda ¡No! Toma ¡Ah, la ligas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! En serio, un tío campeón de ahí arriba Really? Really? Really ya se subió un tío ahí en el culo del mundo No, hijo de puta Me cago en tu puta Payaso Imbécil Filipollas Cabeza de buque ¡Mira por mí, nano! ¿Qué es esto? Que te pares pesado de mierda Ven a tomar por culo ya ¡Joder! Viene detrás mío para pegarme la mía El cabrón, eh No, y sigue Que es que se hago eso Y sigue Que es lo mejor O sea, sigue y me seguirá todavía No, qué raro que no me siga aún ¡Qué raro que no me siga aún! Bueno, la clave es tirarse por los niveles más inferiores Así que ahí que voy Voy a quedarme por aquí corriendo like a vos Y así no me lo pegan Soy así de pro player Soy tan pro player Que me hago parkour aquí Por los juncos Por los juncos Bueno, por los nenúfares Mientras la gente se mata entre ellos No viene nadie ¡Sí! ¡Oh, me sigo una chica Pokémon! Una chica Pokémon Bueno, no sé No soy una chica Pokémon Pero como si fuera Pokémon Porque parece Vamos a ver, señor Wither No me pegues No me pegues Hijo de puta Hijo de... Toma Es que se la ponen a los camperos Por lo que estoy viendo ¿Qué? Toma ¡Eh! ¡Eh, qué falso! Se lo he pegado ¿La habéis visto cómo se la había pegado, tío? Se lo había pegado de una hostia Y como si nada O sea, a huesome A huesome Tío O sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Nada, a tomar por culo Nada, no Joder, me están... ¡Tío, qué es! Me la están pegando todo el rato a mí Tío, o sea Me la están pegando todo el rato a mí ¿Qué es esto, tío? O sea Solo me la pegan a mí Solo me la pegan puto a mí, tío Venga, aquí, majo A tomar por culo ¡No, dejes de sprintar ahora, cabrón! ¡No! Uy, menos mal Se buggeó Tres, dos, uno ¡Uy! Joder No vale O sea, me la están pegando todo el puto rato a mí Yo soy negro Esto está comprobado de que yo debo ser negro O algo Que me ponen a mí el TNT Y dicen Vamos a joderle a él Vamos a darle el TNT Yo me quedo aquí quieto Y aquí no pasa nada ¡Hola! Es un secreto Soy parte de la leyenda de los camperos Yo me quedo quieto y gano partidas ¿Habéis visto qué skill? ¡Hola! Me asomo así un poquito para saludar Y me vuelvo a esconder en mi cueva ¡Hola! Bueno, ya vamos a hacer el capullo Vamos a movernos un poquito Porque si no me muevo Yo me aburro Pero es que veo bien que va a pasar lo mismo de antes O sea, va a venir a por mí Se la voy a pegar Y va a volver a pegarme a mí El gracioso va a decir ¡Oh! Vamos a pegársela todo el rato Somos así de graciosos Y vamos a joderle mucho Y no quiero que pase eso Yo quiero jugar tranquilamente Así, tal, tal, tal Tener la oportunidad de ganar Como todo el mundo Y todos felices y contentos ¿Verdad que sí? ¡No! Pues me da igual Yo lo voy a intentar ganar A ver, por aquí voy a venir No, no puedo por aquí Pero aquí tampoco puedo Me cago en 10 ¿Y por dónde hago parkour? ¡Entos! ¡Entos! Me la dan a mí, tío Me la dan a mí, ¿sabes? O sea, Huesome Huesome, oiga ¡Eh, tío! ¿Qué es esto? Tío Están por culo ya Me la están siguiendo a mí Como siempre Y un tío campeando ya Y es que si yo subiese ahí arriba Tío, no tiene ni puta gracia O sea, yo no le veo a la puta gracia Esto de subirse ahí arriba Para ganar la partida Pero bueno Pesado de mierda, nano Pegándome a mí todo el rato Es que solo me lo están pegando a mí, tío ¡Míralo! Hijo de puta Hostia, puta Vete ya a tomar por culo ¡Madre mía! Vaya ladilla Y me seguirá Tobía Que es lo mejor, ¿sabes? O sea, me seguirá Tobía ¡No te digo yo, hostia! Es que, es que la gente es la hostia, tío Da asco jugar así Da asco A aumentarlo porque es que La gente solo te hace focus Porque eres VIP Well played Facts Ala, ya la barra lobby Es que, es que A mí personalmente Me tocan mucho los huevos, tío O sea Todas las putas veces Ha estado siguiendo a mí El hijo de la grandísima puta El hijo de la grandísima puta Me ha hecho tal Barra Nick Reset ¡Hey! A ver, es que yo también quiero protagonismo He dado que hay otro tío por ahí Youtuber Yo también digo ¡Hey! Así dicen ¡No, Dios mío! Está tan bien ¿A cuál me meto? Me cago en la puta ¿Por qué hay tanta gente por aquí? A ver, a ver, a ver Ahora esto es un poco más difícil A ver TNT Tag Puedo meterme en esta mismamente Venga, va Pero a ver si hay un poquito de suerte Y no me joden mucho Porque claro Porque si no Me van a estar tocando Los webets Demasiado Y como que no me haría mucha ilusión Es que igual lo veo venir Como van a hacerme focus a mí De hecho, mira Barra lobby De nuevo Porque ya que tengo esto No puedo ya Barra Nick Yoler Yoler Yolers Joder, que de youtubers hay Aurelien Sama Tío Aurelien Sama Yo también quiero ver quién es Voy a buscar Aurelien Sama A ver Aurelien Sama Buscar Aurelien Sama No sale nada Ah, sí, mira Aurelien Sama A ver Oh my god Oh my god My god Es francés Son todos franceses Los que hay por aquí Pero bueno A ver, a ver Oh, Roy Luis Yo también quiero ver quién es Roy Luis A ver, youtube.com Sí, es que A ver, yo también me gustaría Saber quién es la gente ¿Sabes? Me hace ilusión Roy Luis A ver, a ver, a ver Roy Luis Luis Oh, oh, oh No está mal Sí que son Sí que son gente bien A ver, veamos ¿En cuál me puedo meter? Tene, tetag Tene, tetag Tene, tetag Tene, tetag Tene, tetag Tene, tetag ¿En cuál me meto? No hay ninguna Ah, tene, tetag Ah, sí, esta mismamente 3-1 Ahora que tengo el link ya reseteado Ahora solo toca esperar A ver si se empieza a llenar Porque claro Con 8 personas de 30 No se va a poder Y es que veo venir Que me va a pasar esto Como pasó en la anterior partida Que estoy yo todo tranquilo por ahí Y se dedican a pegármelo Solo a mí Porque es que Me lo estaban pegando solo a mí O sea, hay que ser Hay que ser Un poco sinceros Y me la estaban pegando a mí Todo el rato O sea, me estaban persiguiendo No sabían quién era Pero dijeron Oh, vamos a darle Youtuber with 2000 subs Y lobby 1 ¿Cómo pueden ser tan fanboys, tío? ¿Cómo pueden ser la gente tan fanboy? En serio Es que yo a veces Me quedo un poco Con cara de Oh my god Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué? Muy divertido De hecho, voy a poner a Rick Reset Hey Me too Yo también quiero ser popular ¿Vale? Yo también quiero un poco de atención Esto no se llena, ¿eh? Esto es una chusta Esto es una fustaña Y no se llena Yo quiero que se llene Esto es una fustaña Yo quiero que se llene Venís a hacer decisión Aquí con nosotros aquí Mientras esperamos A que se cargue esto Tío, enseguida por aquí Un tío llamado Legolas Aquí tirando los trastos a alguien O algo O algo O algo Hola 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 Tío, por favor Que venga ya gente Porque queda poca gente Pero es que No viene nadie O sea, no viene nadie Quedan solo tres personas ¿Por qué está Hitler? ¿Está Hitler aquí? ¿Dónde está Hitler? No, no Quiero una foto de Hitler 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 ¿Cómo es mi Hitler? Ahí está Foto de Hitler de la espalda Y ahora pongo Barra Nick Yolers De nuevo Vale, yo se emplandé Y yo digo ¡Ey, hola! ¡Ey, hola! Me saludas Un saludo para Juanigamer99 Que me ha encontrado Y ahora ¡Corre, Nacho! No, que tiene la bomba Hitler Joder Yo, si pensáis una cosa Ahora en plan risa Si pensáis una cosa Imaginaos estilo Call of Duty Hitler Se ha hecho un K de ratio O sea, K de ratio Significa la proporción de bajas Que hizo Y las veces que murió Se hizo un K de ratio De bastantes millones O sea Poca broma Si Hitler jugase al Call of Duty Yo creo que se hubiera hecho Unos buenos scores Ahí Pero P De hecho Nadie va a jugar mejor que él Solo que Claro, jugó en Real Life Y se pasó un poquito ¿No? Pero bueno Pero bueno Es curioso Es curioso y gracioso Imaginaoselo de esa manera Yo es que me lo imagino En Call of Duty Me daría miedo Me daría mucho miedo No me pegues Ya está Ya está Ya, ya está Ya nos tocó el niño pesado Ya nos tocó el niño pesado Que se dedica a dar poñetazos a la gente Pues te tiro Pues te tiro Por payaso Por imbécil Que es que eres tonto Niño, es que eres tonto Es que eres tonto Y ahora come suelo Venga A comer un buen flor Vas a comer suelo Vas a comer suelo Comer suelo Comer suelo Comer suelo Ole Y ahora ya estoy aquí amangado Ya puedo desde aquí Ver al resto de pisans Por aquí como huyen Y se matan entre ellos Mientras yo domino el mundo No, de hecho voy a hacer parkour Porque dado que estás por aquí arriba Ya que es un momento Es un sitio donde te sientes seguro De hecho Para subir solo se pueden subir Por varios sitios Por lo menos haz algo de parkour Nacho Por lo menos haz algo de parkour Y que sea un poquito entretenido No puedo subir aquí Por vaya Por vaya Por vaya Fustaña Pero por aquí sí que puedo Y por aquí voy a ir Hola, buenas tardes amigos míos ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuidado Cuidado Perfecto No sé cuánto llevaremos de capítulo A que me dé cuenta también Pero bueno Llevamos poquito Esta partida y ya Suficiente Hijo de puta Te tiro, te tiro Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, ja, ja XD Lo, 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 lo Me merezco que me peguen una paliza Por lo acabo Me merezco que me peguen una paliza Por haber tirado a este hombre Pero es que No pude evitarlo Tío, te vi ahí Y dije Voy a tirarle Voy a tirarle Porque es gracioso Tirarle a la gente Es gracioso putear así Ya que Hay que intentar putear De una manera O de otra Pues yo la hago de esa De hecho voy a ir Te ayudo a subir Tranquilo tío Te ayudo a subir Te ayudo a subir Te ayudo a subir No, es bueno No te ayudo a subir No te ayudo a subir Cállate tú Cállate tú puto Qué puto eres Eres un putazo tú Eres un putazo tú Y eres que te pego Me cago en diez Me cago en diez Me cago en diez Hola Sí, sí, sí No puedo pegarle Toma Codija Toma, toma Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Toma ahí Puto que te Me cago en Que te asotos Que te asotos Te pego sotainas Uy, 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 uy Qué puto eres Qué putazo, eh Qué putazo Es que aquí la gente Se trolea de esta manera Que por lo menos son cabrones Y se te tiran así En plan basto Puedes trolear Y hacer el riso y tal Bueno, en verdad Sí que te trolean Y te tiran hasta el fin Del mundo si quieren O sea, si quieren Te hacen la putada Y te tiran Y tienes que volver A subir aquí Míralo, míralo Que hijo puten Míralo, qué cabrón 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 ¡Ah, te caíste! Se cayó Te caíste, te bañaste Adiós ¡Ah, y encima se lo... No! Toma Venga, a tomar por culo Se lo pegas a alguien de abajo Pero a mí no, amigo mío ¡Ah, ja! Y dice Fuck you Lo siento, tío Lo siento, tío Lo siento ¡Ja, ja, ja! Y ahora me despoño De... ¡Ja, ja, ja! Soy un bad boy Qué hijo de puta ¡Ja, ja! Qué cabrón que soy Le he hecho toda la putada De pegarse lo justo cuando... Cuando tal Y ahora vas a morir, amigo mío Yo me jodería, ¿eh? En verdad En verdad Es una putada muy grande Porque él estaba aquí arriba Salvado Y pues hice la gracia De tirarle Y joderle de esta manera De hecho, en verdad Me siento mal De hecho, ahora mismo estoy llorando Aunque no me veáis Aunque no me veáis Y ahora mismo estoy llorando ¿De acuerdo? No, no me siento contento Con lo que hice Porque le hice una putada Al chaval de las grandes Por cierto, a ver cuánto llevamos el capítulo 12 minutos Bueno, se acaba esta partida Y ya está Y ya está I saw it It was an accident Sí, un accidente Me llaman al teléfono, ¿sabes? O sea, sí, OP ¡Joder! ¡Qué bien! Me llaman al teléfono ¡Al teléfono! 8 personas y 25 Yo sigo aquí arriba Y yo me puedo quedar ¡Ay! AFK Miro, Twitter Tal ¡Oh, sí! Twitter ¡Oh, qué OP! ¡Oh, oh, oh! El otro me dice que puedo jugar a Smith ¡Oh, qué maja! Bueno, aquí viene algo Es... I'm bored Me siento aburrido Estando aquí esperando a la gente Me siento... Es que no me atrevo a bajar De hecho, no me la quiero jugar a bajar Porque si bajo, seguramente muera Y como estoy aquí en plan risas ¡Venga! ¡Acaban de explotar dos señores! Aunque ahora, como somos seis ya Quedamos los y restantes Nazi skin Get the fuck out Claro, es que hay un tío con la skin de Hitler Y claro, es que eso que pasa, ¿no? Es lo que pasa ¡Oye! ¡Aaah! ¡Corran todos como si no hubiera un mañana! ¡Mañana! ¡Corran como si no hubiera un mañana! ¡Corran, corran! ¡Huyan del del TNT! ¡Corred, corred que nos pille! ¡Corred, corred que nos mate! ¡Corred, corred que nos pegue! ¡Hijo de puta! ¡El de la librería que me pega a mí, eh! ¿Con qué eres? Es que este fue el que le tiré yo de ahí ¡Toma! ¡Toma! ¡Sí, sí! ¡Tú! ¡Vosotros! Venga, mataos entre vosotros, majos ¡Iros a tomar por culete! ¡No me ves! Mira, se va a por el subterráneo Es que eso fue muy cruel Hay que admitirlo Que eso que le hice fue muy cruel Porque le tiré ¡Puto! Mucho fale Pues te pego, pues te pego, pues te pego ¡Ja, ja, ja! ¡Te tengo manía! ¡Te tengo manía! ¡Te tengo manía! ¡Ah, ja, ja! Si le toca el TNT a él Me va a pegar a mí Si le toca el TNT a él Me va a pegar a mí El hijo de puta seguro De hecho yo De hecho yo Si quedamos los dos Se lo voy a ir a por él Si quedamos unos cuantos Se lo voy a ir a por él Haciendo un focus grande Porque es que ya Me parece muy cómico Lo que le hice Después de tirarle Yo me siento mal O sea, me siento mal Aunque parezca que no Me siento en plan de Joder, le he hecho una putada Al chaval ¡Que te caigas! ¡Que te caigas! ¡Que te cago! ¡Me cago! ¡Que me deje subir! ¡Que me deje subir! ¡Que me deje subir, hombre! Venga, ya está Veste, ya está ¡No! ¡No! ¡Me lo pego en el último momento! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Cago en la hostia! XD Y nada, chicos Espero que os haya gustado Este capitulito de TNT Tag Ha sido bastante Bastante gracioso Me ha gustado mucho Y dice que no se ría eso Tú que no Pues Que no me río Pues me estoy riendo O sea, me hizo bastante gracia En fin, chicos Espero que os haya gustado Que le dejes manita arriba Para más TNT Tag Y nos vemos en la próxima Adiós Un fuerte abrazo a todos y a todas Y si os quiero un montón Chao Y hasta la próxima